Se pone así morado, yo le pongo una baquetita con agua calientita y con sal Lo pongo caliente con sal un rato y después la dejo que se fríe un poquito Y que meta el pie allí donde esté morado y eso lo quita Bien, ya, bien, otra, vuelve otra vez, otra vez Hace el al portero Muy buena, muy bien Mamá, mamá, qué buena Ey, no pierdan esos balones ahí, hombre No, el de la rubra se le tiró atrás Entonces se lo pico No, llegaron de bueno para haber hecho el gol allá Sí, ya cuando se le quita los morados, le pongo, se lo seco bien Cuidado Solo, Jan, cuidado Jan, cuidado Cuidado, Jan Eh No pita nada Me le metió por delante y no pita nada Cuidado Ese quien se jugaba con Jan Este pelado jugaba con Jan Cuidado, Jan Buena, qué buena Sigue, sigue Uy, qué bolota Sigue al otro lado Oh Qué bolota Yellow car, referee ¿Dónde están los cars? Sí, ese no pita nada Cuidado Cuidado ¿Usted confíes? Se va a llegar con todo Ni le amagó, ni le hizo nada No, se le soltó el guay ¿Te acuerdas de Estefano? Uh-huh Aquí va a esta escuela Oh, él viene acá Uh-huh Viña No, y él juega en el equipo de acá también Uh-huh ¿Está o estaba? Está Oh ¿Irá a jugar ahorita contra los rusdorf? No creo porque No creo que juegan con esta universidad No No O es con otra escuela No, no, no juegan con la de aquí No Yo creo que no Que yo les hice allá ¿Qué? Juegan con los Kikers de 23 Oh Oh Los Kikers Uh-huh Él va a jugar muy bien Tiene clase Juegan a los ganas Los Juegan Cuidado, Jan Son compañeros A mí no me gusta porque él es muy duro Y este Pues Jan se puede golpear Ay, Reverie Ay, ay, ay Es el único gol que tenemos No Pero él No sé El gol que le hicieron Pero él había tapado bien allá en La otra escuela Ajá No, pero yo pienso que él nos esperaba Ese gol ahí Él tomó bien en el anterior partido Pero él es nuevo, ¿verdad? Él no fue el año pasado Llévalo, 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 Jan Pégalo, Jan ¡Pégalo, Jan! ¡Pégalo! ¡Gol, papá! ¡Uyá, Jan! ¡Uyá! Qué bueno que hizo el golazo No, fue el gol ¡Qué bueno! ¡Ya, Jan! Lo definió bien La punta Qué bueno que lo hizo ¿Lo grabó, Jairo? Sí, sí, lo grabé